Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están? Espero que bastante bien Yo estoy contento porque el día de hoy ya llegamos a los 90.000 suscriptores Y eso hay que celebrar como se debe Aprovecho también para felicitarlos y agradecerles el apoyo que les dieron al video anterior Donde les comenté que si el video tenía bastante apoyo, sortearé 5 pases élites Y adivinen qué, los vamos a sortear porque el video superó todas mis expectativas Llegamos a hacer tendencias en YouTube, es la primera vez que me pasa eso y la emoción es grande Y eso se lo agradezco a nadie más que a ustedes Les recomiendo que se vean el video completo porque ya irán sabiendo cómo ganar un pase élite Así que no adelanten el video porque aquí no gana el más rápido sino que gana cualquiera Y bueno, es por eso que el video del día de hoy me gusta y sé que a ustedes también les va a gustar y mucho Tenía tantas ganas de hacer este video y qué mejor que la última agenda semanal que sacaron En donde volvieron a meter 3 cosas que van a estar en el video Últimamente Garena ha estado haciendo las cosas tan mal que bueno, una raya más al tigre no viene nada mal Un error más, un error menos, ya no les importa nada El día de hoy les deseo traer un top de 5 cosas descaradas que ha hecho Garena O sea, eventos bien descarados por parte de ellos y lo más triste aún es pensar que solamente nos pasa a nosotros Nos pasa a solamente esta región Así que pónganse cómodos, vayan a ver Kangil con cola y vamos con la intro Para empezar con algo impactante, un evento de recarga que fue bastante exagerado es el que salió para julio de este año Recarga Revolución, donde por un diamante obtenías un ticket de incubadora Por 500 diamantes tenías una pared glue que estás viendo Que por cierto, como dato curioso y que también viéndolo bien me parece un descaro completo Es que para la región de Indonesia, esa pared glue te la daban por solamente recargar 100 diamantes Y esa recarga incluso salió muchos días antes que la que salió para nosotros O sea que esa recarga salió para el 15 de julio en Indonesia Mientras que el de nosotros salió el 26 de julio en Latam Vaya dato perturbador, ¿verdad? Y qué estafa más grande también Ahora, el motivo por el cual esta recarga entra en este top es debido al exagerado valor que tiene este bate Que están viendo incluso en pantalla Ataque final de la muerte, el nombre de este bate, lo podías obtener por 1000 diamantes O sea que pagando 10 dólares podía ser tuyo Y de paso lo peor de todo es que no podías mostrarlo en el lobby Era un simple bate Para octubre de este mismo año, a Garena se le ocurrió volver a sacar sin motivo alguno Porque la verdad no le veo sentido que vuelvan a traer este bate al juego Porque ya había salido incluso hace poco tiempo atrás Y bueno, este bate volvió a salir en el evento de recarga de Bat Incluso así se llama el evento, ¿ah? Donde por tan solo 500 diamantes podía ser tuyo Bueno, y entonces, un bate que hace meses atrás los conseguías por 1000 diamantes Ahora lo vuelven a sacar sin motivo alguno por 500 diamantes No tiene sentido y me parece un descaro por parte de Garena que repitan esta recarga Y que no hayan puesto algo distinto Porque si querían hacer algo distinto por un precio económico Al menos le podían cambiar de color y no volver a repetir el mismo bate que salió hace tiempo atrás Me parece muy descarado Algo así como el bate del psicópata que era parecido pero de otro color Incluso hasta el bate del psicópata es mucho mejor La verdad, no los entiendo Si nos queremos seguir enojando con los descaros de Free Fire en nuestra región Tenemos, para esta agenda semanal, la primera de octubre, imagínense Ni bien empezamos octubre y ya nos salen con sorpresas Para el día miércoles de la semana Llegó un evento bastante interesante llamado Intercambio de Pirámide Donde como ya debemos de saber debías comprar cajas que costaban 30 diamantes Tenías la opción de ganar los zapatos que estás viendo O también podías ganar fragmentos, que bueno, sería el relleno Si no ganas el zapato, ganas el relleno, que sería el fragmento para poder cambiarlos más adelante Pero sea como sea, ganabas O sea, valía la pena gastar disque los 30 diamantes Y bueno, los fragmentos te servían porque podías cambiarlos por zapatos de igual manera Pero aquí lo que tenías que hacer era tener cierta cantidad de fragmentos como para poder cambiarlos Pero bueno, ¿a qué viene este evento y qué tiene de descarado? Pues los zapatos rojos que estás viendo en pantalla Para los que son nuevos o tal vez no sepan Estos zapatos los comenté en un video anterior Y resulta que estos zapatos rojos, todos insignificantes, todos básicos Fueron los primeros zapatos de Free Fire Los que te daban al iniciar una cuenta nueva Por allá por el 2017-2018 te los daban y los tenías Un día de la nada desaparecieron del juego Los buscabas en tu cuenta y ya no los tenías Aunque eran tuyos Y podías rectificar que eran tuyos porque los tenías en tu cuenta Eran permanentes, pero desaparecieron Bueno, el colmo y el descaro más grande de esto Es que estos zapatos rojos que antes eran nuestros Para las personas que habíamos creado una cuenta en esos tiempos Lo volvieron a sacar en este evento O sea, algo que tú tenías y te arrebataron Lo están metiendo otra vez, pero esta vez con diamantes O sea que por gastar diamantes te están devolviendo Unos zapatos que antes eran tuyos y los tenías en tu cuenta Y la verdad me parece el descaro más grande El hecho de que eran nuestros, como ya había dicho Y nos los quitaron de la cuenta Así de la nada, sin pedir permiso Y bueno, ahora como ya había dicho Deciden volver a sacarlos Pero en un evento con diamantes Descaro o no, díganmelo ustedes mi gente Como pregunta del día Tenemos a Alejandra Baltazar Que nos comenta aproximadamente ¿Cuánto dinero has gastado en Free Fire? Llevo jugando Free Fire desde el 2018 Incluso mi primera recarga Fue para comprarme la máscara calavera En esos tiempos, imagínense Luego recargué para comprarme el pase elite Para comprarme un short y entre más cosas Entonces, desde ahí he venido recargando En muchos eventos que me han gustado Ahora, si nos ponemos a calcular Todo lo que hay en las dos cuentas que tengo Podría dar un aproximado de 700 a 1000 dólares Solamente en recargas Y bueno, eso ha sido en todos estos dos años jugando Así que ese sería el aproximado De lo que he gastado en diamantes dentro del juego Con respecto a que saquen cosas antiguas O cosas veteranas en otras regiones Creo que ya no me sorprende la verdad Pero hubo un evento que sí me llamó bastante la atención Y me pareció bastante descarado también Para los que no sepan En Brasil salió una promoción En septiembre del 2019 Free Fire tuvo un acuerdo con la empresa Samsung En Brasil mismo Para así poder promover la venta de celulares Del modelo A Como por ejemplo el Samsung Galaxy A10 El A20 El A30 Entre otros ¿Pero qué tiene que ver esto con el video del día de hoy? Pues para las personas que compraban estos teléfonos Obtenían un código Con el cual podían canjear un ítem exclusivo Y adivinen cuál era Pues nada más y nada menos Que la chaqueta azul de la beta de Free Fire Pero con la diferencia de que tenían en la espalda La palabra Samsung y el modelo Para obtener la chaqueta Debías activar solamente una cuenta de Samsung A través de un sitio web Tenías tu teléfono Tenías el código Tenías que activar la cuenta Y listo Y bueno Luego de eso te enviaban un código Al correo con el cual habías creado tu cuenta Y listo mi gente Tenías una chaqueta exclusiva para ti Solo por comprar un teléfono Samsung Que me parece exageradamente caro La verdad me parece bastante absurdo Y descarado Que se les ocurra dar una chaqueta antigua Que la verdad no tiene mucho que ofrecer Porque es antigua Y ya salió en el juego Si yo estoy pagando por un teléfono Samsung Como mínimo desearía una skin completa Ya que es un teléfono bastante caro O al menos una skin personalizada ¿No creen? No una simple chaqueta que ya estaba en el juego O sea ¿Qué sentido tiene? Al menos Si querían ganar un poco de dinero O tener algo interesante Como evento Podían haber hecho lo mismo que hizo Fortnite Con la gama de los Galaxy Y su skin de Galaxy mismo Como están viendo en el video Y la verdad para hacer una compra de un teléfono bastante grande O sea Bastante caro Me parece una recompensa descarada Otro evento bastante descarado Es el balanza de valor Pero más específico aún sería Por el set Plaga Fantasma Que por cierto A mi gusto personal Es muy buen set Y me gusta bastante Pero bueno Entonces ¿Por qué después de lavarlo Dices que es descarada? Resulta que la primera vez que salió Fue en julio del 2020 En el evento Plaga Fantasma Conseguir este skin Era demasiado difícil Y demasiado costoso Ya que tenías que gastar diamantes En distintos giros Para que según tu suerte Te salga este traje completo Un evento que como mínimo Te gastabas 2000 diamantes Para poder obtenerlo Si es que tenías suerte Y la verdad Raro era que tengas suerte Y que te salgas con pocos diamantes Porque eso sí era raro Eras bendecido Si es que te salían las primeras Y bueno Después de gastar tanto Podías obtenerlo Resulta que otra vez Esta semana Garena se lució con sus eventos Y bueno Volvieron a meter Este skin En un evento llamado Balanza de valor Garena De forma inteligente Te pone como premio principal El set Plaga Fantasma A un valor de 749 diamantes Pero según ellos El valor original de esta Es de 1599 Según ellos Te están haciendo un descuento Y bueno Ese es el engaño Como para que tú digas Wow Está demasiado barato Pero bueno El secreto descarado De Free Fire aquí Y su técnica Para que gastes dinero Es ponerte una opción Donde si recargas diamantes Obtienes un descuento En el traje Y si eres alguien Que tiene 5 dólares De sobra Y bueno Recargas 500 diamantes Pues te dan un descuento Del 90% Según ellos Así que esta skin Pasaría a costar Nada más y nada menos Que 149 diamantes Así de fácil Y sencillo Solamente por recargar Y gastar tu dinero La podías conseguir Demasiado barata Me parece bastante descarado Porque este es un skin Que cuando salió Por primera vez Estaba cerca De los 2000 diamantes Y bueno Hoy en día Un poco más Y te la regalan Un fuerte aplauso Para el descaro de Garena La M1887 Como muchos saben Es el arma más odiada Del juego Por el poder Y fuerza que tiene Por cierto Hice un video hablando De las armas más odiadas De Free Fire Donde la M1887 Está como primera Pero el motivo Por el cual Esta arma está aquí Es porque a Garena Se le ocurrió sacar Un skin con atributos Para esta arma Imagínense Cosa que era innecesario Ya que el arma En general Sin skin Es muy fuerte Y el meterle atributos A esta nueva arma Es querer ver El mundo arder El descaro más grande Es que este skin Se convirtió En un arma Pay to win Y es ahí Donde entendí Que el juego Se convirtió En algo así Como pagar Para ganar Ya que Esta skin De la M1887 Está demasiado fuerte Salió en un evento Llamado M1887 De la suerte Donde como ya sabemos Tenías que gastar diamantes Y como todo evento De Free Fire Siempre dan el premio mayor Casi casi Al último giro Imagínense Entonces Este es un arma Que sin skin Estaba demasiado fuerte Y bueno A Garena se le ocurrió Descaradamente Un evento Que nadie pidió Pero llegó Donde daban un skin Con atributos De doble de velocidad Imagínense El descaro Como para que tú tengas Que gastarlo Porque sí Porque imagínate Que otra persona Tenga este skin Frente a ti Te hace polvo En pocas palabras Así que para no perder Ventaja en los PvP Te tocaba Sí porque sí Conseguir este skin La verdad Me parece Un skin Y un evento Muy descarado Por parte de Garena Donde nos dimos cuenta Que el dinero Es primero Y sí mi gente Estos han sido Unos cuantos eventos Descarados Por parte de Garena Donde han querido Pasarse de listos Y engañarnos Con eventos Donde solamente Ganan ellos Y la verdad Es que sí Me siento un poco Defraudado Ya que hay eventos Donde uno Ha invertido Más dinero De lo normal Ha gastado Más diamantes De lo normal Y Garena Los ha vuelto a sacar A un precio más económico Me hubiera esperado ¿Verdad? No se olviden De dejar un buen like A este video Que eso me ayuda mucho No olviden suscribirse Que eso es un gran apoyo Para el canal Y sobre todo No olviden de comentar Qué opinan acerca De estos temas Por mi parte Un placer Traerles este contenido Y bueno Nos vemos en un próximo video Mi gente Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.